Amores, bienvenidos a mi último video en mi canal de YouTube. Bueno, bienvenidos a este último video del año en mi canal de YouTube. No se imaginan lo feliz, lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes por creer conmigo en este sueño, en este canal, porque la familia creció un montón, porque sus comentarios me llenan el alma y de verdad que me siento como persona más llena, porque este proyecto, el fin de este proyecto no es que yo me convirtiera en una YouTuber, que Laura es YouTuber, no. La idea de este canal fue que ustedes y yo nos pudiéramos conectar un poquito más, que pudiéramos conocernos, que ustedes pudieran conocer mis gustos, mis pasiones y cómo quiero yo ser parte de la vida de ustedes. Bueno, amores, en este video voy a contarles un poquito de esos aprendizajes, de esas enseñanzas que me dejó en 2018 y cuáles son esas nuevas metas que tengo para el 2019, con tal de que ustedes también me puedan contar un poquito aquí abajo qué viene para ustedes en el 2019. ¿Les parece? Hoy estoy un poco trascendental porque cada vez que se acaba el año yo creo que es como... un día más, un año más. Bueno, la primera enseñanza es no conectarse a un Wi-Fi público porque te pueden robar tu clave de Instagram. No, mentira, mentira, mentira. En verdad, la primera enseñanza que me deja el 2018 es a burlarse de uno mismo, que no tiene nada de malo de vez en cuando uno reírse de lo que uno es y aceptarse como uno es. Créanme que no es para nada fácil mostrar las debilidades frente a todo el mundo, pero ¿saben qué? Me ayudó muchísimo a aceptarme realmente como soy yo y yo sé que ustedes también sintieron eso. Yo creo que ustedes también aprendieron de esto y que esta enseñanza que tuvieron a raíz del video que hice de Tronquito Bono, les ayudó muchísimo también a ustedes superar muchos miedos porque a veces nos da miedo de pronto hacer el ridículo o que se rían de nosotros o que nos dé miedo el qué dirán y bueno, eso lo superé este año. El 2018 me ayudó muchísimo para eso. Segundo aprendizaje. Oigan, este año aprendí que hagas lo que hagas, siempre vas a recibir una crítica. Sea constructiva, sea mala, pero siempre vas a recibir esa crítica. Y esa crítica como maliciosa, maligna, que uno a veces recibe y ve en sus comentarios, ya no me afecta tanto. Ya no me afecta tanto porque yo sé quién soy, yo sé a dónde voy, qué es lo que quiero en mi vida, quiénes son las personas que están alrededor mío, que me quieren de verdad. Y por eso ya hoy no me afectan tanto las críticas. Esa es otra enseñanza. Bueno, amores, otra gran enseñanza que me dejó el 2018 es que no esperes que las cosas que siempre has tenido en tu cabeza, esos sueños que tienes, pasen de un momento a otro, que de la nada te pasaron mil cosas maravillosas porque sí. Y en verdad no, uno tiene que luchar por ellas, uno tiene que persistir, uno tiene que ponerse esa determinación en la cabeza y lucharlo. Por ejemplo, este año, yo me acuerdo que yo decía yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo, quiero trabajar con esta y esta y esta marca. Insistí, trabajé súper duro, me lo soñé, oigan, y lo logré. Pero no crean que fue porque me quedé en la casa mirando al techo a ver si algún día me pasaba algo, no. No, esto, por ejemplo, esto lo gané gracias a ustedes, pero gracias también porque lo luchamos juntos, porque lo creímos. Y así es que ustedes también lo tienen que buscar, que así es como ustedes lo tienen que encontrar. Y ustedes saben que en cada video de mi canal de YouTube yo siempre trato de darles una enseñanza y esta es una de las grandes enseñanzas que me dejó el 2018. Los sueños dejan de convertirse en sueños, tan pronto lo conviertes en un plan. Siguiente enseñanza del 2018. Amores, me di cuenta que para lograr el máximo, para llegar al tope, para lograr lo que siempre has querido, siempre tienes que estar bien emocional y físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Que estés bien con tu familia, que estés bien con la persona que amas, con las personas que te apoyan. O sea, tienes que estar bien con esas personas porque primero que todo viene la familia. Y segundo, tienes que estar bien físicamente. Imagínate tú haciendo todo lo que quieres, pero a la vez por dentro tienes una gripa horrible, te duele una rodilla, tienes dolores de cabeza. No, tienes que estar bien físicamente. Y esto, se los digo por experiencia propia, tuve varias semanas que me tocó viajar como loca y estaba tan enferma que terminé vuelta nada después del viaje aquí en mi casa y no terminé disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Que tengo que estar bien en todos los sentidos y quiero disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, para el 2019 tengo que estar bien aquí, aquí y aquí, en todas partes. Tengo que estar bien. Bueno, pero ahora sí pasemos al 2019. ¿Qué quiero para este 2019? Bueno, quiero tantas cosas, pero mi meta principal es seguir luchando con ustedes, esas debilidades, esas inseguridades que a veces se nos comen el alma. Y yo sé que lo hemos logrado a través de Tronquito One, de muchos videos que he subido aquí en mi canal de YouTube y quiero que lo sigamos trabajando, ¿les parece? Esa es una de mis grandes metas. Número dos, quiero que en este 2019 nuestra relación se vuelva más, ¿cómo lo puedo decir? No virtual, que nos podamos ver un poquito más personalmente. Por ejemplo, a lo último del año hice varios eventos con varias marcas y tuve la oportunidad de encontrarme con muchos de ustedes. Pude hablar con muchos de ustedes, ustedes me contaron sus historias, yo pude también contarles un poquito de las mías. Y eso me parece lo más lindo del mundo, que podamos como en serio tener una relación un poquito más personal que todo como que sea acá como de mentirillas y que solo vean fotos y videos, bla, 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 sino que en serio sea una relación. Quiero tener en este 2019 relaciones honestas, transparentes, que uno sepa de corazón que esa persona quiere lo mejor para ti. Y en eso voy a trabajar mucho porque este 2018 tuve algunas personillas que de pronto iban y hablaban mal de mí a mis espaldas o después yo me enteraba de cosas y que harte era vivir en un mundo así. Entonces este año voy a procurar estar con esas personas que realmente quieren lo mejor para mí. Bueno, pues ustedes vieron que lancé mi blog de viajes junto a mi esposito. Esto fue una idea de los dos porque precisamente ustedes me estaban escribiendo, Lau, yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo, me encantaría viajar como tú lo haces. Y a mí se me ocurrió la idea, yo le dije a Álvaro, ven, ¿por qué no nos ingeniamos un blog donde juntos podamos contar las historias en nuestros viajes, montar fotos, pero a la vez hacer como giveaways de viajes a personas que realmente se mueren por conocer sitios diferentes, conocer el mundo que, no sé, darle la oportunidad a ustedes que puedan experimentar ese lugar que tanto se habían soñado. Entonces, este año, amores, vamos a viajar y vamos a viajar mucho. Bueno, profesionalmente hablando, amores, quiero comprometerme con ustedes, amores, a subir un video semanal para estar siempre conectados. ¿Les parece? Profesionalmente viene un proyecto que me encanta, que ustedes saben que me muero por este proyecto, más que todo por los niños. Vuelve la voz, kids, con todo el talento de los niños, que ustedes saben que me derrete en el corazón. Y bueno, quiero crecer como presentadora, quiero seguir aprendiendo muchísimo, quiero aprender de mis compañeros. ¿Qué tal que me pongan a cantar otra vez en la voz, kids? ¡Me muero la pena! Pero bueno, si me llegan a volver a poner a cantar, voy a ser juiciosa. Y este año, amores, viene mi gran empresa de muchas cosas que les va a encantar. No les puedo adelantar qué es porque no me voy a tirar la sorpresa, pero espérenlo muy pronto. Ustedes ya vieron que yo tenía mi marca de vestidos de baño, pues bueno, este año voy a revolucionar el mercado. Van a ver, van a ver y todo lo voy a hacer por ustedes. Y también porque es una meta que tenía desde chiquita. Quiero hacer una marca súper grande que les encante a ustedes, también para inspirarlos a ustedes a que sigan sus sueños. Y bueno, amores, eso es todo lo que tengo que decir en este video. Perdón si hoy estuve un poquito como melancólica, como más calmadita, sino que bueno, el año ya se acabó. Fueron cosas tan maravillosas las que pasaron este año. Como les estaba diciendo, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes porque esta familia creció muchísimo. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias por todo su amor, por sus comentarios, por absolutamente todo. Les juro que a veces yo digo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Todos los días trato como de ver qué puedo hacer yo por ustedes y cómo puedo yo como cambiarles la vida. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este 2019. Bueno, los quiero muchísimo, los adoro, los adoro. Feliz año nuevo a todos. Los amo.